Aquí tenemos a doña Regina, dama exquisita, de acristolada reputación. Eso comprueba que todos la apreciamos mucho, Regina. ¿Estás seguro que este obsequio es suyo, padre? Me disculpan un momento, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no está disfrutando de la fiesta? Porque sentí la necesidad de aislarme. Me sentí sola, vacía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!